El Sistema Global de Observación Geodésica, GIGOS, es una contribución colaborativa de la comunidad geodésica mundial a la observación y seguimiento del sistema Tierra. La geodesia es la ciencia que determina la forma de la Tierra, su campo de gravedad, su rotación y cómo estos varían en el tiempo. Marcos de referencia geodésicos estables y consistentes son esenciales para la geodesia moderna. Estos marcos de referencia proporcionan la capa fundamental para la determinación de coordenadas dependientes del tiempo, de puntos u objetos, así como la descripción del movimiento de la Tierra en el espacio. La caja de herramientas de observación de la geodesia abarca diferentes sensores e instrumentos terrestres, aéreos y espaciales. Todas estas observaciones geodésicas son gestionadas por los servicios de la IAG, la componente más esencial de GIGOS. Mediante la recolección y análisis de las diversas mediciones de tipo geodésico, estos servicios generan productos fundamentales para la geodesia, así como para muchas aplicaciones científicas. Para conocer más sobre el polifacético mundo de la geodesia y sus crecientes beneficios para la ciencia y la sociedad, visite el sitio web de GIGOS. ¡Gracias!